Y dice esto, más o menos así Vamos a alabar a Cristo Vamos a alabar a Cristo Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Vamos a alabar a Cristo Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Cristo Rey Él me dio vida a mí Él me cambió a mí Él me dio vida, 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 vida a mí Vida a mí, vida a mí, vida a usted Yo no quiero a los tubillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo no quiero a los tubillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Si yo regresara de nuevo al pecado Mucho sufriría como sufrí ayer, si yo regresara de nuevo al pecado Mucho sufriría como sufrí ayer, por esa causa yo era un desdichado Triste y amargado, lo recuerdo bien, por esa causa yo era un desdichado Pero al pecado no quiero volver Hoy quiero decirte, oh mi Jesucristo Que te amo mucho y estoy agradecido Hoy quiero decirte, oh mi Jesucristo Que te amo mucho y estoy agradecido Si tú no llegas en aquel momento, el maligno perverso acabaría conmigo Vamos a lavar a Cristo, vamos a lavar a Cristo Vamos a lavar a Cristo, Cristo Rey Vamos a lavar a Cristo, vamos a lavar a Cristo Vamos a lavar a Cristo, Cristo Rey Cristo Rey Yo glorifico a Jesucristo, está conmigo Él es mi paz, Él es mi gozo y es mi amigo En todo tiempo pongo en Cristo En todo tiempo pongo en Cristo mi confianza Él es el todo, Jesucristo es mi esperanza Luchas y pruebas Luchas y pruebas con Jesús, salgo adelante Clamo a mi Dios en oración, salgo triunfante En todo tiempo pongo en Cristo mi confianza Él es el todo, Jesucristo es mi esperanza Tan solo espero en Él, mi fortaleza es En Él yo tengo amor, gloria, gloria al Señor A Cristo espero y seguro voy con Él Tan solo espero en Él, mi fortaleza es En Él yo tengo amor, gloria, gloria al Señor A Cristo espero y seguro voy con Él